Bajo la clave del M1 Y mi valor empecé a chambear Ahora soy de los mal buscados Y mal soldeados de Culiacán Yo no era malo, pero me hicieron Los duros golpes de profesión De mi familia se aprovecharon Y lastimaron mi corazón Con el comando de empecherados A todo lacra empecé a matar Le dieron vida al mismo demonio Y no hayan como del escapar Una promesa ya está cumplida A mi hijo así se lo prometí Con mi alma en odio, la venganza Con mi cuchillo, los vi moriré Con el coraje, ya estoy tranquilo Más no confíen de lo que ven Y no quieren que la bomba truene La mecha no vuelvan a encender Con mi comando, bien empolvado Para los llanos, yo ya me voy Yo soy Manuel para mis amigos Y el ondeado para el traidor Andrés, compadre Quedamos, Manuel para mis amigos El ondeado para el traidor